Esta mañana el presidente López Obrador va más allá de su desacuerdo en general con los medios de comunicación No está cómodo el presidente con lo que los medios de comunicación Y muy recientemente las benditas redes sociales, ya no habla el presidente de las benditas redes sociales Pues considera que también estas se han convertido, particularmente Facebook y Twitter Se han convertido en grandes censuradoras Así que esta mañana el presidente ha lanzado una propuesta, una idea De que en el mundo, en el mundo haya una sacudida Dijo, para regular lo que publican los medios de comunicación y de paso las redes sociales No es un asunto de México, es mundial Tiene que haber una sacudida mundial en el manejo de medios, en todo Lo que hicieron los de Facebook, de Twitter, que censuran al presidente de Estados Unidos ¿Quiénes son ellos? Se erigen en los grandes censores del mundo ¿Y la libertad? ¿Y qué? La estatua de la libertad de Nueva York Es un símbolo vacío, nada más fue el regalo de los franceses a los estadounidenses Una estatua sin sentido ¿Dónde está la libertad? Bueno, hasta la estatua de la libertad de Nueva York Le tocó hoy en la mañanera otra vez Es la segunda vez que hay alusiones a este emblemático sitio Y esta emblemática estatua allá en los Estados Unidos En fin